Ya, vamos a hacer un repaso del caso para ver los datos principales, pero ya enfocándonos, como le digo, a los otros temas. Entonces, para recordar, la paciente era de 90 años, independiente total, previo a este evento, ingresó en esta fecha hipertensa, mastectomizada, pues un humo de leña, usaba prenisona, verapamilo, warfarina, por estosis agórdica, fibrilación auricular y síndrome reumatoide. Ingresa por ACV, ¿no? Con estas funciones vitales, taquicárdica, y compromiso pulmonar, además de compromiso neurológico, que era este, que corresponde con la posibilidad de ACV, ¿no? Y estos son los problemas que ustedes plantearon. El problema del desicinio neurológico, los diferenciales, los problemas pulmonar, la hipertensión y la fibrilación auricular, o respuesta ventricular alta. Y este es el plan de trabajo que ustedes plantearon, ¿no? Algunos los teníamos, otros no. Estos son los resultados. Ya los vimos en esa oportunidad, pero acá vamos a hablar del tema de el TPI-NR, que estaba ya, algunos de ustedes creo mencionó, estaba en rangos subterapéuticos. Y probablemente por esto es que hizo el ACV, ¿no? En realidad no estaba, es como si no estuviera usando nada, ¿no? Y por una dosis de interdiaria puede llevar a eso, inclusive. Y más aún si toma otros fármacos que puedan interaccionar con la warfarina. En el EKG no había comprobado, se comprobaba el farba, un bloqueo. Y en el ABA le resaltaba, porque le resaltaba el sodio, por lo que vamos a ver más adelante. Entonces acá ya no vamos a ver el tema pulmonar, oxigenatorio, sino los otros temas. Esta es la tomografía. Con la tomografía se puede descartar que tiene hemorragia. Y acá se ve más o menos una hipodecidad, o qué equivale o qué traduce el tema de la clínica. Pero la tomografía nos ayuda para eso. No para saber qué compromiso tiene, sino para definir si esto es sangrado o es isquemia. Porque eso va a cambiar el manejo. En general todas las pruebas de laboratorio, de imágenes, procedimientos, todo lo que pidamos nosotros es justificado para algo que generalmente o va a cambiar mi diagnóstico o va a cambiar mi manejo. No es porque quiera confirmar la neumonía, no es porque quiera confirmar que la paciente tiene ACV. En este caso es para ver si el ACV es químico o hemorragico, nada más. Y bueno, se lo hicieron a las 7 de la noche. Reciente llegó a las 4 más o menos, pero con un tiempo de enfermedad de 2 horas. Entonces, 2 más 4 más 7 más 3, 5 horas ya habían pasado. Entonces, lamentablemente, en este caso no se actuó rápido como para poder usar el manejo del ACV isquémico agudo. ¿Cuál es el manejo del ACV isquémico? ¿Cualquiera? Promolisis, ¿no? Hasta por lo menos ya ahora 64 horas y media. Pero mientras más temprano sea mejor, ¿no? 3 horas, 2 horas, 1 hora. Por eso el rango, o el... Claro, el rango de tiempo, por lo menos puerta-aguja es el máximo. Como... Hablando de aguja, es que se reciba el anteplace, ¿no? Máximo... ¿Media hora? No, 60 minutos como máximo. Pero obviamente eso depende, ¿no? Si el paciente llega con clínica pronta, ¿no? Obviamente si el paciente llega con 2 horas y media o 3 horas, debemos, digamos, que demorarnos menos. Entonces, vamos a dejar los diagnósticos respiratorios y no vamos a enfocar al neurológico y al cardiológico. En este caso quedamos con ACV isquémico, ya confirmado por tomografía, para lo cual, lamentablemente, ya no se puede... ya no puede recibir este alteplace con la hipertensión y con la fibrilación auricular. Entonces, de acuerdo a estos diagnósticos ya, ¿cuál sería el manejo que ustedes plantearían? En cuanto a la fibrilación auricular. Vamos en orden. A ver... Max. Bueno, pero teoría de controlar la frecuencia par de acá. Nuevamente, acá vamos a hablar de... Indicaciones, ¿no? Todavía los problemas los tienen, ¿no? Que son estos. Entonces, acá vamos a ver su manejo terapéutico. Ya, terapéutico. ¿Qué escribiría? Bueno, si hay propanolol endovenoso, le daría propanolol 0.15 por kilo. Propanolol endovenoso le daría... Propanolol... Propanolol endovenoso. Propanolol endovenoso 0.15 por kilo. 0.15 por kilo. Miligramos. Miligramos por kilo. ¿Qué más? ¿Algo más? Y bueno, de ahí esperará que si una vez que la frecuencia cardíaca se controle, si es que podría cardiovertir automáticamente, pues ya no sería necesario darle la cardioversión con lecainida. ¿Podríamos cardiovertir automáticamente? Ajá, yo esperaría que pueda haber una remisión espontánea y si no la hay, pues recién cardiovertir. ¿Remisión espontánea de qué? ¿De la fibrilación? Claro, o sea, de la cardioversión. ¿Qué quiere decir con cardioversión? O sea, que vuelva a ser un ritmo sinusal. Ah, ya. Que revierta el ritmo sinusal. Ya. Y si es que no lo hace espontáneamente, pues podrías utilizar flecainida. Flecainida. O sea, ¿sabes qué es hoy acá? Ojo, cuando uno lee algo, debe ver si es aplicable acá en el Perú, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Hay estudios de Arrante Civil, creo, para el COVID, ¿no? En Estados Unidos. Y algunos han demostrado efecto. Pero el Arrante Civil no hay acá. Entonces, ¿qué sentido tendría usarlo, no? Aunque esté en cualquier guía o en... Entonces, todo lo que leamos, debemos ver si hay acá. ¿Y en qué lugar puedes saber qué medicamentos? Y hablando de fármacos, ¿no? ¿En qué fuente o lugar puedes saber si algún fármaco existe en el Perú o no? En el Observatorio de Dijemita. Ah, no, ¿no? Entonces, a ver, avancemos. A ver, Sofía. ¿Estás de acuerdo con el manejo de Max? ¿Cambiarías algo o todo? Bueno, es una paciente que ya viene con fibrilación auricular de... Bueno, desde hace ya un tiempo. Llega estable a emergencias. Bueno, lo que haría primero es tratar de tomar una ecotranstorácica para buscar si es que hubiera algún trombo en el auriculo izquierdo, ¿no? Si hubiera algún trombo por ahí que se haya formado. Y si no hay trombo, que cambie el manejo. Si no es que hay trombo, si confirmo que de verdad no hay trombo, entonces puedo cardiovertirla farmacológica. No, perdón, ya haría cardioversión eléctrica. ¿Cardioversión eléctrica? ¿En qué casos haces cardioversión eléctrica? Una paciente que está anticoagulada y... No, 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 antes de eso. ¿En qué caso decides usar una trombo en eléctrica y no una farmacológica? Porque también... Cuando la paciente está inestable. Ya, ¿y esta paciente está inestable? No, está estable. No, entonces acá estamos hablando, como te digo, de casos. No es la teoría de todo lo que puedes haber leído, que está bien, ¿no? Que hayas leído qué tipo de cardioversión hay, qué casos puede usar. Entonces le daría... ¿Aca harías cardioversión eléctrica? No. No, no. Ya, harías ecografía transtorácica, sí, ¿no? Sí. Porque, o sea, eso te va a cambiar el manejo. Hablando de emergencia, ¿no? Acá estamos en nuestra indicación de emergencia. Estas son las indicaciones que vas a escribir cuando el paciente está llegando. Cuando tú ya lo evaluaste, planteaste diagnóstico y sepa un plan de trabajo. Aunque el plan de trabajo generalmente no viene rápido, sino que hay que tomar decisiones de manejo cuando llega el paciente, solo con la clínica, ¿no? Y tu diagnóstico. Pero ya, yendo más allá, en este caso, en emergencia, ¿meditaría una ecocardiografía para cambiar, decidir el manejo? ¿Te pregunto? No. No. Ya. ¿Dónde cuál es tu manejo? Bueno, haría cardioversión con amiodarón. Con amiodarón. ¿Ya sabe con qué dosis? Será 150 miligramos diluido en 250 mililitros de dextrosa, si no me equivoco. Una ampolla. Una ampolla. ¿Algo más? Solo eso, sabía, dron. Jorge. ¿Estás de acuerdo con más, con Sofía, con ninguno? ¿Tú le darías otra cosa? En realidad, muchas de las, de los antirrítmicos se pueden utilizar. Se ha visto de que tienen utilidad más o menos similar. Yo le daría, al menos lo que propuse en mi respuesta fue propofenona. Pero lo que se ha visto es que todos a sus dosis respectivas funcionan de igual forma. Ahora, lo que yo supuse es que se puede dar 225 miligramos acá. El único problema es que acabo de revisar y veo que aquí en Perú solamente tenemos 150 miligramos. ¿De propofenona? Sí. Entonces podría darse una pastilla y media en ese caso. ¿Bioral? Bioral, bioral. ¿Ya? ¿Algo más? Cada 12 horas. Bueno, manejo la sidrilación auricular. Uno de ellos es ver el tratamiento antirrítmico. Otra de las partes es ver el tratamiento, mejor dicho, si es que se encuentra anticoagulada de forma correcta. Ya. A ver, de eso habría que tomar un TP. Ya lo tienes. ¿Qué? Ya lo tienes. 1.29. 1.29. Bueno, no me parece que esté en óptimo, que yo sepa. ¿Tango óptimo? ¿Cuál es el rango óptimo para manejo? ¿Qué sea? No me acuerdo exactamente, pero esa mayoría no. 2 a 3. 2.3. 2 a 3. Ya. Acorda ver el rango exacto. Entonces, no es en óptimo, entonces sería asegurar, aumentar la dosis de warfarina, o de repente cambiar a davigatran o a una, o ribaroxaban, dependiendo del caso. ¿Cuál eliges? Hay que elegir acá, pero es el médico. Si se pudiera elegir, quizás yo elegiría un ribaroxaban, que tiene un mayor efecto de seguridad. ¿Qué la warfarina? ¿Qué la warfarina? El único es que, bueno, es más caro, no siempre se puede conseguir en este país, pero si se pudiera conseguir, bueno, se podría pensar en unos 20 miligramos cada 6 horas. El único problema es mantener el tratamiento, porque es cada 6 horas. O sea, la adherencia, ahí está. Pero, si hay alguien que tenga alguna otra idea sobre qué, si es que algún nivel del factor diosada se puede utilizar, bueno, ya podríamos hacerlo de esa forma. Bueno, algo bueno has agregado, no solo el manejo de la frecuencia cardíaca, sino la anticuagulación, efectivamente. El manejo de la BFG incluye las dos cosas, no solamente sea frecuencia o ritmo, sino también el riesgo de trombosis, ¿no? El stroke. Entonces, eso es con anticuagulación. A ver, ¿quién falta? Walter. ¿Estás de acuerdo con alguno de los tres? ¿O con ninguno de los tres? ¿Cambiarías algo? Sí, o sea, sí estaría de acuerdo. De hecho, el manejo es ese. Sin embargo, también estabas, o sea, como teníamos sospecha también de que tenía insuficiencia cardíaca, otra opción también podría usar digoxina, 0.5 miligramos en bolo, que me parece que ya he visto que es viendo venosa en bolo. Viendo venosa. Vemos que en pacientes con insuficiencia cardíaca creo que iba mejor con digoxina. Y después, sí, también la anticoagulación que se podía usar. También, había leído que era la Vigatran o Rivaroxaban también, que pueden ser un poco incluso mejores que la warfarina. ¿Ya? ¿Ya, Mille? ¿Estás de acuerdo con los cuatro, con alguno más que otro, con ninguno? ¿Y tú plantearías otro tratamiento? Sí, estoy de acuerdo con, bueno, también con lo que ha mencionado Walter, ¿no? El que cuando hay sospecha de IC6 a los pacientes con FA, se prefiere digoxina. Bueno, en realidad también podría darle un buen metablocker. Creo que la guía menciona, perdón, metoprolol de 2.5 a 10 miligramos EB, y si es que la fracción de eyección está disminuida, a menos de 40 se podría adicionar y voxina. En la dosis que ha mencionado Walter, ¿no? Y este, yo también, o sea, lo que había buscado era que se prefería, ¿no? Especa-iñida y de papenona. pero como de no haber también utilizaría mi varona también es 5-7 milagros por kilo en un lado sola y este EB el beneficio de frecadina y otra por primera también es que se pueda desviolar pero de no haber utilizaría también mi varona y para la anticoagulación o sea si está con farina me interesaría también saber si es que ha sido el tratamiento si es que ha habido adhesión al tratamiento para saber por lo menos si es que ha sido si es que tal vez esa ha sido la razón de que esté en un trango subterapéutico si no te ha dado controles etcétera, porque igual podría continuar con warfarina pero de no ser así que es la warfarina incluso en un score también que te dicen si es que warfarina va digamos va a tener un tiempo en el trango terapéutico del 80% que es ideal pero de no de tener un factor que nos va a decir que que no va a ser así o que o de no que no va a responder al tratamiento utilizaría también el vividor del 10 a o sea de preferencia también utilizaría el rival esa entonces al final con qué te decides para dejarlo con todo lo que has mencionado metoprolol amiodarona y no podes indicar todos juntos tienes que escoger generalmente se indica un un fármaco por cada uno y metoprolol amiodarona es para lo mismo es para el tema de la frecuencia de warlismo a ver avancemos en falta Andrea este bueno es una paciente que es bastante mayor 90 años este y además me parece que me parece que su ritmo está relativamente controlado porque en la guía me refiere de que más o menos si tiene más de 110 este se tendría que controlar el el ritmo digo la frecuencia y estaba en 101 104 creo 101 y también es algo que tiene a 110 está justo en el límite y este además ahorita está no está no está monedómicamente inestable como para que necesitemos cardiovertir en este momento ya sea farmacológicamente o este eléctricamente y me parece que lo más importante sería la anticoagulación porque ya hizo un stroke entonces lo más probable es que haya siga habiendo se hayan seguido generando trombos y pueda hacer más complicaciones entonces yo preferiría anticoagularla ahorita terapia anticoagulante y comenzaría ahorita con enoxa ya que no ha estado llevando bien su tratamiento con warfarina no está anticoagulada como debe ser ¿qué dosis? este le pondría un miligramo por kilo cada 12 horas entre 40 y 60 ¿cuánto pesará la paciente? ya nada más no nada más ok como ven hay varias opiniones distintas y para definir cualquier manejo uno debe conocer los fármacos que debe usar y de acuerdo a eso elegir de acuerdo a disponibilidad costos etcétera también y de acuerdo a oportunidad también entonces vamos a pero lo que tiene que quedar claro perdón es que tiene que manjar las dos cosas no solamente el ritmo o la frecuencia sino el tema de la de la anticoagulación eso son los manejos que debe darse en fibrilación auricular pero hay que tener claro algo para decidir eso de la cardioversión ¿no? porque uno cardioviarte o logra la cardioversión cuando generalmente la fibrilación es de corta evolución o cuando no hay daño estructural cuando ya hay daño estructural es bien difícil volver a ritmo sinusal y es muy poco probable que vuelva a ritmo sinusal hay que ser este platista digámoslo así entonces si se acuerdan la placa de ella la tengo acá y ha tenido una cardiomegalia muy importante pero es muy difícil probablemente una cardiopatía dilatada ya con unas aurículas muy grandes muy probablemente esa fibrilación no va a cardiovertir hablando de nuevamente volver a la ritmo sinusal eso lo vamos a ver en la siguiente parte acá vamos a ver el tema de la anticoagulación y para eso la warfarina desde que se descubrió ha salvado bastantes días en cuanto al al tema de prevención de stroke sí no hay discusión pero también ha habido problemas ya se ha demostrado en los últimos 5 o 10 años que por el problema de la de digamos de la irregularidad en cuanto a la farmacocinética de acuerdo a la interacción con fármacos que la mayoría de pacientes antipobulados con fibrilación vascular son tienen polifarmacia y también tienen riesgo sangrado entonces algunos pacientes por este tema de regular la dosis o se pueden ir al extremo de sangrar o se pueden ir al otro extremo peor que lamentablemente es asintomático ¿no? ¿por qué? que es la subanticoagulación la infanticoagulación porque cuando yo la mayoría de veces me paso el INR el paciente va a sangrar de algún lado o va a tener equimosis o va a tener algo que me sugiera que el INR está prolongado pues le tomo el INR y probablemente está prolongado y lo corrijo también hay episodios obviamente que el paciente hace un ser hemorragico y no puede hacer nada lamentablemente pero es el riesgo que se toma pero lo que yo no puedo saber si no tomo un análisis de INR es si el paciente está debajo de rango que debe estar de 2 a 3 como mínimo entonces un paciente que tiene menos de 2 yo no voy a poder saber que previamente un mes antes estuve en 2.1 está en el ángulo pero en 2 semanas puede ser que haya bajado porque tomó un medicamento que para una infección no lo sé y hizo que se le rebaje pero yo no lo puedo saber hasta que venga su control al siguiente mes y en ese lapso puede pasar lo que pasó con esta paciente esta paciente tuvo después le vamos a ver por qué le bajaron esa dosis de dosis interdiarias y esto ya las guías lo han digamos estandarizado y lo han puesto en la de acuerdo a evidencia entonces la huerfarina ahora es el y lo pongo como un paradigma ahora es el anticuadulante de lección esta es la guía de 2019 el AHA pues esta es la segunda indicación la primera la pueden leer pero ponen y con evidencia 1A que los anticuadulantes o acá lo ponen como nuevo serán los anticuadulantes orales directos tipo David Atran Ibaruzaban Pixaban que son los que tenemos acá son recomendables sobre la huerfarina en pacientes que tienen FA exceptuando obviamente porque estos pacientes no se incluyeron en los estudios con los anticuadulantes directos que son los pacientes que tienen estenosis mitral o era severo que tienen válvula mecánica que ya no es lo más frecuente ya tener estenosis mitral generalmente es por cardiopatía reumática ya no vemos mucho eso y mucho menos válvula mecánica pero todavía hay algunos pacientes que sobreviven con eso pero en unos 10 años normalmente esto ya no existe entonces la mayoría de pacientes con FA son por cardiopatías de otra causa cardiopatías dilatadas posimparto o hipertensivas también entonces la evidencia nos dice que se debe usar sobre warfarina anticuadulantes orales directos si es que se pueden usar porque acá tenemos como ya se habló el tema del costo y con menor evidencia se pone que obviamente hay que corregirlo de acuerdo a función renal los anticuadulantes directos o cuando están en diálisis algunos tipo apixaban o el davigatran pero esto es algo que también lo mencionó Sofía que tiene que ver con más que irnos con el riesgo de sangrado que es evidente y lo vamos a ver después cómo se maneja eso es muy difícil y es algo práctico es el problema de que el paciente no esté en el rango terapéutico hacia abajo entonces este estudio de 2013 quiso digamos ver cómo se podía detectar a estos pacientes entonces dentro de su justificación del estudio mencionaba que hay mayor mortalidad que el paciente no solamente si está perdón está con este tiempo en el rango terapéutico es el tiempo que pasa el paciente todo el tiempo en el rango de 2 a 3 entonces si es mayor de 75 es diferente que si es menor de 60% y en ese estudio incluyeron más de 70 años la mayoría casi la mitad 40% mujeres y que encontraron el promedio miren era 64 más menos 20 casi y solamente 40% tenían más de 70% todo el tiempo de rango y hasta 35% tenían 50% menos del tiempo que usaban warfarina en rango terapéutico entonces todo este tiempo el paciente estaba en riesgo de stroke entonces ellos determinaron o validaron digamos un score que se llama SAME TT 12 R2 son iniciales así como el Chalvaz o el Cadblet y encontraron que si el paciente tenía un score de y lo vamos a ver después cada uno es un punto y esto es dos puntos si tenía más de 3 es más probable que el tiempo de rango terapéutico sea menor que si tenía 0 a 1 casi 80% si tenía 0 a 1 versus si tenía 3 o más acá no lo diferencian obviamente si tiene 4 5 o 6 probablemente sea mucho menor el promedio y esto es el score S de sexo género aplicándolo al paciente tiene mujer A es de edad mayor 60 años M es de historia médica que puede tener cualquiera de estas enfermedades hipertensión diabetes que la mayoría de pacientes tienen esto o falla cardíaca o antecedente de infarto o ACV previo o enfermedad pulmonar o hepática o renal y esto porque puede afectar el tema de los anticubulantes el metabolismo de la huarparina pues si tiene más de 2 pacientes de hipertensión tenía falla cardíaca tratamiento el tratamiento tiene que ver con medicamentos que interaccionen el paciente solo tomaba verapamilo y paranisona que generalmente no interaccionan con huarparina puse tabaco y la raza si es no caucásica es un punto dos puntos perdón entonces el paciente tenía score de 4 y que significa esto que abajo está es menos probable que el paciente alcance un tiempo en rango terapéutico bueno y debe buscarse alternativas y debe perdón usarse alternativas tipo anticoagulantes directos y cuáles son los anticoagulantes que tenemos la huarfarina el costo solo por costos es de lejos asequible pero si hablamos de costos solamente de la tableta pero la huarfarina no es solamente el costo tiene que ver con la tableta porque debe incluir otros costos cuáles son y esto que son algunos nada más el costo del laboratorio el costo de tomar el INR que puede ser 6, 10 soles mensual o semanal ya no es mucho pero esto incluye transporte no solamente del paciente sino también de la familia la consulta los tiempos no solo de traslado el tiempo de esperar de esperar la consulta la mayoría de pacientes que van al hospital pierden toda la mañana por más que la consulta dure solamente 10 o 20 minutos y el otro riesgo es este que hasta 40% del paciente puede estar fuera del rango terapéutico lo cual lo lleva a riesgo de sangrado o riesgo de asever que es lo más problemático que es justo lo que queremos evitar pero si el paciente está con INR en 1.2 ¿qué le va a pasar lo que le pasó a la paciente? a pesar de haber venido a su médico a pesar de estar tomando como el médico le dijo tuvo una TB entonces tenemos otros anticoagulantes y en el Perú tenemos estos la Pixaban la Vigatran y Rivarixaban estos son los costos al mes pasado más o menos ¿no? siempre debe sacar los costos de de los fármacos de los tratamientos crónicos mensualmente no por día porque alguien puede decir la pastilla de Rivarixaban cuesta 10 soles pero la de la Vigatran cuesta 5 soles pero lo tengo que dar dos veces al día versus Rivarixaban entonces el costo mensual puede ser menor acá entonces y a veces hay promociones inclusive un paciente compra una caja le da una de regalo etcétera etcétera entonces al final el costo puede ser menor y si el paciente puede solventar un costo promedio de 200 o 300 soles mensuales se ahorra todo esto ¿no? se ahorra todo esto obviamente si el paciente no tiene falla renal pero si es que el paciente no puede solventar esto porque vive solo solamente vive de de su pensión etcétera etcétera sí pues es muy poco probable que podamos usar esto por más que las guías lo recomienden tienen ya evidencia 1A tenemos que seguir usando golofarina pero tenemos que familiarizarnos con los dos con las dos formas antipobulantes o al final quien debe decir esto es el paciente no tanto nosotros nosotros tenemos el concepto debemos tenerlo no solamente de cuál es lo que sirve sino también de los efectos adversos y debemos decírselo al paciente como anécdota de este caso nosotros tuvimos un paciente no sé si lo habré mencionado en alguna práctica o en algún video que tenía tuvo no llevó a nosotros tratado por diagnosticado por otro médico ya con los resultados con la ecografía de un tbp iniciamos warfarina bueno primero no salvó warfarina hasta que reguló entonces estuvo con warfarina un mes creo el último control que tuvo era 3.5 o 3.2 no recuerdo y se fue y al día siguiente tuvo un accidente de tránsito que pasó y por suerte las dos partes se dieron cuenta de que iba a ocurrir el atropello entonces el paciente puso sus manos pero y el y el chofer frenó probablemente haya sido en una esquina reciente obviamente si el paciente si el carro venía a toda velocidad no la contaban y lo que pasó es que solamente lo empujó y el paciente se fue para atrás y se golpeó de espalda cayó de espalda por suerte no se golpeó la cabeza pero sí toda la espalda entonces vino a los dos días no perdón fue al hospital lo llevaron y solamente habían pasado uno o dos días nada más y el INR el paciente lo tenía en cinco y solo tomaba el paciente warfarina lo tenía en cinco vino conmigo para los dos o tres días más y al final tuvo un hematoma de toda la espalda de este tamaño más o menos que habría sido 40 centímetros en promedio del diámetro entonces el paciente me dijo bueno no hay alguna alternativa porque si voy a golpear la cabeza ya no la contaría entonces le hablamos el tema del David Atran en esa época no había Pixaban y de Rivaroxaban entonces en esa época costaba más mucho más el Zarelto entonces el paciente pudo costear el Pradax entonces sí tomó a partir de ahí tomó dos veces al día y bueno obviamente no tuvo ningún accidente de tránsito después tuvo cuidado probablemente aunque eso es impredecible pero no tuvo ningún problema de sangrado no tuvo ningún problema de mayor complicación y lo que sí desarrolló fue un síndrome post-trombótico dolor un poco de aumento de volumen en esa pierna y se anticobuló después ya descubrimos que el paciente tuvo SAF con otras pruebas y la anticobulación tuvo que ser de por vida lo que sí pasó con él es que ya como estaba bien y deduzco yo que no sentía ninguna molestia y obviamente el tratamiento le costaba dejó de tomar dos semanas pero cuando dejó de tomar dos semanas tuvo o desarrolló una trombosis arterial le tuvo dolor en la mano y se le puso blanca por suerte pasó y empezó a tomar mismo y no hizo gangrena vino conmigo después ya cuando estaba tomando y me comentó eso le volvo a enfatizar que él tiene una enfermedad que va a ser trombosis y necesita la anticobulación de por vida al igual que una FA la FA también se debe anticobular de por vida para prevenir riesgo de stroke entonces al final quien decide y debe decidir como les digo esto este tratamiento y general cualquier tratamiento es el paciente nosotros le debemos dar los beneficios el efecto es el mismo pero en este caso FA es un poco mejor los anticobulantes directos porque permiten una anticobulación estable digámoslo así pero si no lo podemos hacer no nos queda otra que usar la warfarina entonces a ver este es el manejo y el equitado de los antibióticos que le dieron los residentes en ese momento entonces le habían indicado la anatófido C cloruro NPO y manitidico entonces acá no indicaron anticobulación porque probablemente el paciente no tenía la tomografía en ese momento la tomografía como vieron la hora fue 7.10 7.11 pero si le indicaron la anatófido que es para controlar la frecuencia que es un derivado digital lo que quiero recalcar acá es que lo que debe usarse es endovenoso porque tenemos que controlar la frecuencia pronto entonces lo más asequible que tenemos es el anatófido pero puede usarse otros fármacos que sean endovenosos acá no tenemos digoxina como tal endovenoso sino el digitálico que tenemos es este el anatófido ahora si no tuvieran el anatófido pueden usar otros fármacos que lo vamos a ver más adelante que tenga disponibilidad endovenosa entonces nuevamente esta es la tomografía de la 7.11 pues si tienen la tomografía pueden por lo menos indicar el noxaparino como ya lo mencionó este Andrea pero siempre ya yéndonos al tema de que debe tenerse una antipobulación plena en adelante y lo ideal ojo también pues un ACV es que sea con un fármaco que podamos controlarlo bien obviamente en esta época si no había mucha disponibilidad de los antipobulantes directos lo único que daba es el aguerfanín entonces esta es la evolución ya vamos a ver ahora la evolución la evolución del paciente esto es evolución del R3 de esa época plantea los mismos diagnósticos que era CB FA HTA neumonía intrahospitalaria le agrega descartar EPOC la presión está en 140 y esto es de las 8 de la noche probablemente todavía no le habían puesto el lanatósido el examen físico es similar y su plan de trabajo dice recoger historia antigua tomografía en 48 horas ecocardio ecodopler y evaluar uso de corticoes a ver un plan de trabajo no debe ser manejo un plan de trabajo es acciones no exámenes auxiliares procedimientos los cuatro primeros pueden ser plan pero acá si yo quiero usar corticoes o lo uso o no lo uso como tengo que indicar y por qué acá el residente 3 pondría evaluar uso de corticoes no quiero no ya sé pero para qué para qué los corticoes para qué los pondría obviamente si no no si estuviera seguro lo hubiera indicado o no lo hubiera ni siquiera comentado sino si estuviera seguro disminuir de repente respuesta sistémica ¿a qué? ¿a qué? ¿a la enfermedad? ¿cuál enfermedad? hablemos específicamente a la neumonía ¿no es cierto? a la neumonía a ver la única enfermedad ahora ¿no? que produce neumonía que produce problemas sistémicos y pacientes hace ARTS lo que no meten son los virus ¿no? en esa época 2009 la influenza no daba tanto ARTS sí el COVID-1 pero eso fue el 2012 y aún así en esa época no se demostraron efectos de los corticoides ¿no? pero son tres años antes y la única enfermedad que ha demostrado uso o evaluación o beneficio de uso corticoides es el COVID-2 ¿no? no sería para la neumonía creo que hay un poco bueno antes había creo que había como controversia sobre si usar corticoides en ACV para disminuir como la inflamación del cerebro pero creo que no hay evidencia de beneficio ¿no? no sé si de repente por eso lo estaba pensando a ver para las 8 ya tenía por lo menos la tomografía ¿no? entonces efectivamente ¿no? el edema cerebral que puede haber en un ACV isquémico o en un ACV hemorragico sobre todo no es del tipo inflamatorio que mejore con corticoides es otro tipo de edema entonces por eso no tiene ninguna indicación ¿no? ¿alguien más? ¿alguna otra opinión? de repente por como han descartado EPOC pero me llama la atención ¿por EPOC? a salvo que hayan puesto EPOC reagudizado y el paciente tenga sibilante bueno acá no está la frecuencia respiratoria pero para EPOC ¿para algo más? ¿o solamente para eso? a ver avancemos entonces la siguiente evolución todavía en emergencia acá le evaluó un externo y el diagnóstico los mismos síndrome piramidal farba comprensión pulmonar miren la frecuencia cardíaca después de tres días todavía está en 148 acá ya se agrega que el paciente está desconectado con el entorno y acá el soya bajado 128 y el plan único que menciona es resonancia siguiente día frecuencia de 110 todavía son lenta pero la pasan a piso bueno si la paciente fuera de todo está estable o sea no está chocada podrían pasarla a piso ¿no? porque en emergencia siempre se llena de pacientes yo les pregunto ¿por qué el paciente no controla la frecuencia cardíaca si le han indicado la notóxido? cualquiera probablemente porque tiene ¿y qué harían? ¿perdó? tiene algún secundarismo ¿cómo secundarismo? es decir no solamente no solamente se debe al problema intracardíaco sino también a un a un problema secundario o sea no es por FA no necesariamente no solo es por FA ya no solo es por FA entonces ¿por qué sería? pues eso es lo que tienen que pensar o plantear para ello hacer algo ¿no? porque si no vamos a mandar vamos a seguirla con el la notóxido y el paciente va a ser 150 a toda su hospitalización no es lo correcto ya entonces ¿qué sería? pues si no es solo FA podríamos pensar como una como parte de la neumonía en primer lugar o ¿cómo la neumonía produce taquicardia? si es que hay aumento de la temperatura fiebre claro fiebre ok ¿qué más? también puede ser por el problema cerebral que tiene que es el ACV ¿no es cierto? ¿cómo produce el ACV taquicardia? sí taquicardia taquicardia bueno ¿cómo lo produce? si el ACV es cerca de una zona muy central de los núcleos de la base del cráneo podría aumentar la frecuencia cardíaca de la base del cráneo no perdón del cercano al bulbo podría aumentar la frecuencia cardíaca no al contrario no no hace taquicardia por eso la hipertensión ucraniana por eso te produce más pradicardia ¿no? no te produce taquicardia al final ¿no? así hipertensión y pradicardia ¿no? eso cuando hay hipertensión ucraniana por afectación obviamente no solamente única del bulbo o de lo que estás queriendo razonar ¿no? realmente el ACV no produce taquicardia como tal ¿no? ¿qué otra cosa puede producir taquicardia? fiebre muy bien claro descarga adrenérgica también puede generar taquicardia o sea el estrés y también ¿qué más? ¿algo más? la fiebre la cuantificamos y obviamente la manejamos el estrés bueno en este caso es difícil manejarlo ¿algo más? nada más ¿alguien? adicional sangrado muy bien ya ok sangrado de alguna forma pérdida de volumen también puede producir ¿qué más? ya ¿alguien más? ¿alguna otra opinión por qué la paciente después de cuatro días no podrá la frecuencia? pues tiene que ser algo podría ser relacionado a la insuficiencia renal de inicio insuficiencia renal ¿cuánto tenía creatinina? volvemos a la tenía 1.2 ¿cuánto? sí debería creo que tenía 30 1.2 de creatinina 1.2 volvemos a la deficiencia de memoria corto plazo ya insuficiencia renal ¿cómo produce taquicardia? leí que podría ser como una causa de taquicardia pero exactamente ¿cómo? o sea todo a ver siempre que lean algo tienen que buscar el porqué o cómo porque si no obviamente lo van a olvidar ¿no? ¿nadie? no en el caso de insuficiencia renal no exactamente no conozco ya otra causa ¿por qué tendría no controlaría frecuencias ¿nadie? bueno por lo de la parte renal de lo que yo me imagino al menos si es que hay un aumento en la excreción de perdón en la retención de muchos de por ejemplo metabolitos como guria como creatinina hay aumento también de la necesidad de de aumento de la del sistema renal angiotensina la osterona para poder excretarlos entonces por el aumento también de la no solo de la presión también de la frecuencia cardíaca para poder manejar esta presión ya vamos a explicar la fisiopatología ya la causa pulsa bien está bien tu razonamiento o retención de más líquido digámoslo así y eso genera ¿qué cosa? aumento del eje renino angiotensina al osterona a ver la insuficiencia cardíaca también te puede dar te puede dar taquicardia per se ¿algo más? nada más y por eso es que se usa beta blocks en el manejo de la frecuencia cardíaca ¿no? claro para disminuir la frecuencia cardíaca y también no disminuir la descarga de energía y para controlar el sistema de amenina de frutencina se usa IEC ¿no? nada más a ver los demás no saben opinan están pensando están pensando en el caso están pensando en los demás digo ¿no? porque está bien Jorge está participando de repente se me ocurre al menos hipertensión pulmonar en algunos casos bueno se iría por el tema de su visa cardíaca pero la hipertensión pulmonar per se igual ¿no? o sea su visa cardíaca del lado derecho sería claro acá hablamos de en general de frecuencia hablamos en general acá hay su visa cardíaca hacia izquierda que lo más frecuente o derecha está bien hipertensión pulmonar también te puede dar aquí nada más a ver algo más simple ¿qué es esto? esta es la terapéutica siempre bueno los que han pasado conmigo ¿no? estas son las fechas esto es esto es el cardex ¿no? esta es la terapéutica pero el cardex ¿no? lo que es hecho efectivo es hecho efectivo la dieta es hecho efectivo la ranitidina el primer día los antibióticos pero la el anatócido no tiene acá y la frecuencia cardíaca 110 y acá día siguiente después de un día 142 la paciente no tiene fiebre ¿no? porque la paciente nunca entró por un problema infeccioso entró por un ACV ahora insuficiencia cardíaca además que tuviera la injuritación jugular no tenía congestión pulmonar per se pero acá ya no recibe acá veíamos el tema de los días ¿no? entonces acá tiene 110 142 pero acá no recibió el anatócido y acá recibió solo una ampolla y media entonces como vieron tanta taquicardia le indicaron verapamilo pero le indicaron verapamilo bioral y la bioral no tiene suficiente bioral es más por un tema de mantenimiento cuando el paciente ya llegó a controlar la frecuencia y acá recibió solo dos dosis peor todavía entonces obviamente por eso es que y acá le cambiaron la adivoxina y media tableta todavía por eso es que no no controla porque la medicación en primer lugar no recibió y en segundo lugar fue insuficiente porque fue bioral cuando el paciente estaba descontrolado el paciente recibe endovenoso por lo menos hasta que controle frecuencia entonces acá como les decía no hay fiebre porque el paciente no vino con un problema infeccioso y la insuficiencia cardíaca per se no había porque los signos pulmonares no eran de conjección pulmonar a pesar que tuviera injugitación yugular pero eso muy probablemente porque tenía hipertensión pulmonar de acuerdo a la placa entonces lo que siempre deben ver cuando una medicación no hace efecto es si el paciente ha recibido y si está bien indicado el fármaco también hay verapamil endovenoso entonces lo pueden usar endovenoso también también es válido se usa generalmente más para taquicardia para clíptica supraventricular y el efecto es rápido pero también se puede indicar para hilación auricular si es que no tiene la anatosis puede ser que no haya en el hospital etcétera pero debe ser endovenoso no debe ser vioral nuevamente para que el paciente hasta que el paciente controle la frecuencia a ver este es el día de hospital ya están en piso en hospitalización entonces le sacan un poco más de datos y por qué le cambiaron esa dosis porque llamaba la atención porque le encontraron un poquito más incrementada el rango 3.86 en esta fecha entonces le suspenden por 4 días y le reinician 2.5 por 3 veces a la semana ingresa ya con menos taquicardia hipertensa sin taquipnea acá escriben en todas las pulmones normales y los problemas neurológicos y inclusive ya con resonancia esta es la resonancia no le veo el sentido para que le han pedido la resonancia dos días después si el paciente lo único que tiene que hacer en ACV es descartar hemorragia pero bueno se confirma no solamente que hay el problema izquierdo sino también antiguos pero que esto no provocaron secuelas y acá está el mayor el evento actual pero bueno hacer gastar en esta época no haría tomar resonancia por sí hacer gastar 300 400 soles por algo que ya sabíamos no le encuentro mucho sentido ¿y qué se tiene que hacer cuando un paciente tiene rangos y supraterapéuticos de INR y sin sangrado porque el sangrado si hay sangrado es otra cosa pues en este caso no hay sangrado porque el paciente venía por consultorio y esto es una revisión de 2019 y esto ya hay una guía también de la de anticoagulación de este año que no ha cambiado es lo mismo entonces solamente si el INR es más de 10 sin sangrado tiene mucho riesgo de sangrado entonces ahí le pueden dar vitamina K ¿no? incrementar la frecuencia de monitoreo y se reinicia una dosis baja inicialmente ¿no? y se monitoriza después y si está entre 4 y 5 o menos de 10 perdón no es imprescindible tampoco dar vitamina K porque no es sangrado menos obviamente plasma fresco estamos hablando nuevamente que no hay sangrado significativo se puede quitar ¿no? retirar una o dos dosis se aumenta la frecuencia de monitoreo y se ranuda con dosis más baja cuando el INR esté dentro del rango obviamente estos dos casos no eran el caso del paciente la paciente estaba en este rango menos de 4.5 entonces en esto puede haber dos opciones ¿no? uno es disminuir la dosis o quitarla aumentar la frecuencia de monitoreo y reanudar con una dosis menor y o la otra opción es mantener la dosis actual porque no hay riesgo de sangrado con 4.4 menos con 3.8 y si el INR es mínimamente elevado recién ahí que es este el caso ¿no? 0.5 solamente por ejemplo si está en 3.5 ¿no? en el caso de la paciente era 3.8 podías usar la opción 1 ¿no? pero en ningún caso dice suspender 4 días y menos indicar interdiario y esto ya está desde la guía por lo menos de la que he leído desde la guía el 2008 entonces para el 2009 esto ya se sabía entonces no hay que inventar cosas y si yo no sé algo lo voy a leer ¿no? y obviamente eso hizo que el paciente estuviera en rango subterapéutico día 6 ya evaluado por un R1 más despierta no hay signos pulmonares la frecuencia cardíaca ya se controló y acá le cambian a beta blog propando lol escogieron en ese momento siguen con el ACB y siguen con el farba con pobre control con digitálicos sí ¿no? y ese es otro punto que mencionaron ¿no? por ahí Andréa 110 no es permitido 100 menos 90 tampoco el promedio que debe estar una bueno siempre y cuando viendo con la presión también debe ser 80 como máximo el problema de tener taquicardia es que genera consumo de oxígeno en el corazón ya en un corazón afectado entonces no debemos permitir mucha frecuencia cardíaca o sea obviamente el control de la frecuencia no significa bajar a 99 el control de frecuencia significa llegar a un promedio de 80 obviamente sin hipotensión y sin hipotensión ortostática también eso también se debe monitorizar entonces acá deciden cambiar a un beta bloqueador y esto también está en la guía de la defibrilación el tema de cardiovascular no es imprescindible tener un ecocardio solamente si es que el paciente no tiene antecedente y no tienes un ecocardio y quieres cardiovascular eléctricamente pero en la mayoría de casos que van a haber emergencia el paciente ya tiene uno o más años de defibrilación auricular entonces ese paciente salvo que esté inestable no va a requerir cardioversión eléctrica sino farmacológica y muchos de ellos ni siquiera cardioversión sino solamente el control de la frecuencia idealmente ojo esto es ideal porque si el paciente viene chocado no vas a esperar a ponerle nox etcétera etcétera tienes que actuar idealmente el paciente debe estar anticoagulado en rangos por lo menos cuatro semanas o tres semanas antes por lo menos y mantener la anticoagulación después inclusive aún así en este caso el paciente vuelve a ritmo sinusal debe mantenerse la anticoagulación hablando de otro caso no este caso y estos son los fármacos ya vimos la anticoagulación ahora el tema de la frecuencia o arritmo entonces esta es la presencia de stroke que es con anticoagulación y acá diferencia en el control de ritmo y en control de frecuencia el control de ritmo se diferencia si el paciente tiene daño estructural o no si el paciente no tiene daño cardíaco es una es una fibrilación de nubo el corazón está normal con un ecocardio obviamente yo puedo iniciar estos fármacos a miobarona o cualquiera de los otros que no tenemos solamente tenemos la propafenona solamente si el paciente tiene corazón normal pero la mayoría de pacientes que vemos con fibrilación auricular no tienen corazón normal o tienen falla cardíaca cardiomegalia o tienen enfermedad coronaria y en ese caso lo único que nos queda usar es amiodarona nosotros los fármacos no los tenemos no es propafenona propafenona solamente es cuando no hay daño estructural y nuevamente acá estamos hablando de mantenimiento ojo no estamos hablando de control de algunos médicos usan amiodarona en bolo alto generalmente son tres ampollas en doble no o sea de ahí dos doscientos cada ocho y de ahí doscientos de mantenimiento pero eso demora en actuar es mejor usar si yo quiero controlar rápido en doble en doble en doble es el ¿por qué? porque la amiodarona tiene que darse una dosis de carga muy alta usar el digitálico o usar un betabloc en doble en doble en doble que es el betalol o este verapamil esto ya es para mantenimiento y si yo solo quiero controlar frecuencia no solamente tengo la iboxina o los digitálicos sino también puedo usar el teacén o verapamilo que la paciente está usando verapamilo pero también puede usar betabloqueador y esto ya es manejo especializado usted puede usar un control de frecuencia con ablación o implantación de marca paz pero nosotros podemos usar esto escoger betabloc digoxina solamente tenemos la digoxina dilteacén también tenemos y verapamilo también y esto es un estudio que compara los la los resultados si yo controlo ritmo yo controlo frecuencia a 30 días no hay diferencia en muerte en cuanto a control de frecuencia o ritmo quizá un año sí pero no es muy diferente tampoco es 4% de muerte o reanimisión y un 7% de todas las causas de muerte entonces no hay mucha diferencia en que yo controlo ritmo o yo controlo frecuencia pero como les digo la mayoría de pacientes en nosotros no vamos a llegar a revertir a ritmo sinusal entonces nos queda controlar frecuencia con cualquiera de estos fármacos y los beta bloqueadores son más útiles ¿por qué? porque quizá la mayoría tiene insumiencia cardíaca o sea el paciente tendría otra indicación no solamente controlar la frecuencia sino tendría indicación por la fracción de inyección baja por ejemplo entonces ahí nos convendría usar un beta bloqueador y mire si bien el propanolol puede costar menos que otros fármacos se tiene que dar tres veces al día y el costo es mensual ojo este es costo por mes actualizado entonces lo más barato de usar es el atenolol una vez al día pero ojo el atenolol no tiene eficacia o no es aceptado por las guías como manejo de insumiencia cardíaca solo si quieren usarlo como control de frecuencia si el paciente no tiene insumiencia cardíaca o manejo de presión arterial adicional pero si el paciente tiene hipertensión y fibrilación nada más yo podría usar atenolol pero propanolol ya no se lo pongo acá por comparación porque no es conveniente y la conveniencia tiene que ver con adherencia dar un fármaco tres al día ya no es útil ahora debemos preferir fármacos que se den una vez al día solamente ¿Metoprolol no tiene genérico? bueno en general estos son los genéricos solo que tienen un nombre farmacológico un nombre de laboratorio sí porque sí lo he visto el o sea el genérico cuesta menos obviamente claro pero yo no puedo saber si tiene bioequivalencia el original son estos los más caros ¿no? ¿no? Gracias.